A continuación explicaré cómo se hace la asignación de entidades a las capas. Entonces, lo primero es crear las capas correspondientes a las entidades, por ejemplo, que tengamos en el área gráfica. En este caso, pues básicamente hay dos, una que es de líneas y otra que es de círculos. Entonces, simplemente lo que hago es utilizar los filtros para seleccionar, por ejemplo, todas las que son de tipo circular. Como lo ven ustedes aquí ya quedan marcaditas. Le doy clic derecho del mouse y selecciono este icono que dice cambiar capa. Cuando yo lo selecciono acá, si lo quiero llevar a la capa que está activa, pues simplemente le doy un chulito verde. Pero en este momento la capa activa es la 1 donde tengo todo. No lo necesito llevar allí, necesito llevarlo porque ya está allí, ¿cierto? Entonces, necesito llevarlo a la que le corresponde, en este caso la de líneas. Entonces, lo que hago es desmarcar esta que dice usar capa activa. Le digo seleccionar y ubico la de círculos. Aquí aparece seteada. Le doy a aceptar. Aquí aparece el número de la capa. Y aquí le digo que si los voy a mover o los voy a copiar. Por ejemplo, si yo los quiero mover, pues entonces lo dejo ahí. O si los quiero copiar, pues lo dejo ahí. Vamos a copiarlo por ahora. Le doy a aceptar. En ese momento, observen aquí que la capa de círculos, ¿cierto? En ese momento aparecen cuatro entidades. Ahora hago lo propio con la capa de las líneas. Entonces, selecciono todo lo que son líneas, que son esas básicamente. Le doy clic derecho del mouse. Le digo cambio de nivel. Y en este momento le digo seleccionar. Y le digo que seleccione todo lo que son las líneas. En ese momento, pues, le doy a aceptar. Le digo que lo voy a copiar. Y le doy a aceptar. Observen que han quedado cargadas tres entidades. ¿Cómo lo verifico? Pues es muy sencillo. Simplemente vengo acá al número dos y la hago como capa activa, ¿cierto? Oculto lo que está visible en la número uno y solamente dejo la capa activa, la número dos, que es la de líneas. Y oculto también la número tres en círculos. En este momento solamente me está mostrando lo que está en pantalla correspondiente a tres líneas. Pero si quiero ver cuántos círculos tengo, pues voy a la capa de círculos, ¿cierto? Oculto las líneas y solamente me va a mostrar lo que está acá, que en este caso son cuatro entidades. Oculto las líneas y solamente me va a mostrar lo que está en pantalla.